¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Antes que nada quiero invitarlos a la página diamantesfreefire.com en donde les van a enseñar a conseguir lo que serían links, códigos, diamantes, oro y más. Ya saben los links en la descripción. Por allá los esperamos. Hola, hola poccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, poccheros, pues si de pronto escuchan mi voz un poquito extraña, es porque sí, estoy un poquito resfriado. Y no, no es coronavirus, para que no empiecen ahí a comentar. ¡Ay, Checho se va a morir! No, tranquilos, aún no me les muero, aún no me les voy, aún hay mucho Checho. Y bueno, pues vamos a darle al videíto. Y en este video quiero hablar un poquito de lo que sería el baneo por lo que sería el truquito o el bug de las placas, ¿vale? Ya saben ustedes que muchos jugadores, o yo creo que la mayoría de jugadores que pertenecemos a un clan, pues hacemos lo que serían los truquitos o el bugcito de las placas, ¿vale? Para obtener las alas los días miércoles. ¿En qué consiste el truco o el bug? Bueno, pues es muy fácil, simplemente nos metemos a dos cuadras en clásico. No le hacemos daño a nadie, no le dañamos la jugabilidad a nadie. Por lo cual, yo nunca he visto que esto sea ni un bug ni un truco, ¿vale? De pronto los creadores que hacemos videos y demás, pues le ponemos truquito o bug ahí en el título, simplemente para llamar un poquito la atención, para hacer el video llamativo. Pero esto yo no le veo ni truco ni bug, ¿vale? Porque nos podría pasar a todos en un momento en que se nos suba el ping, en que se nos vaya el internet, en que un miembro de la escuadra no entró y decimos, no, pues salgámonos y lo volvemos a invitar y entramos todos. Igual es clásico, no le estamos dañando la jugabilidad a nadie, ¿vale? Pero lo que pasa es que con este bugcito o truquito, pues la verdad que es muy fácil hacer lo que serían las placas los días miércoles, ¿vale? Ya saben ustedes que los días miércoles, en todo lo que es la región Latam, ¿vale? Tanto en el sur y en el norte, pues se encuentra lo que sería el torneo de placas, en donde debemos llegar a 1.800 placas para ganarnos el premio mayor, que es una sala, ¿vale? Nos ganamos 1.800 de honor más una tarjeta de sala, cosa que también me parece muy muy mal por parte de Garena, ya que solo nos obtenemos una sala cada uno de los miembros del clan, ¿vale? Entonces si sería muy bueno, no sé, que dieran al menos unas 3, 3 salitas por cada miembro, pues estaría demasiado bien. Entonces vamos a ver en qué consisten los dos bugs o trucos que están usando los jugadores, y de lo cual Garena ha, digamos, amenazado baneo. Por aquí me encuentro con lo que sería Vanessa, un saludito para ella, y bueno, pues ella me está ayudando a hacer lo que serían las placas. Ella es integrante de mi clan, ¿vale? Yo he querido hacer un reclutamiento para mi clan, entonces ustedes díganme cómo lo hacemos en directo o en alguna publicación en Instagram, díganme cómo prefieren mejor para reclutar gente para mi clan, ¿vale? Como ven por aquí, pues tenemos 71 placas, yo tengo 71 placas en las placas personales, y en las del clan tenemos 526 placas, ¿vale? El bugcito, el primer truco sería el de entrar y salirse en duelo de escuadras clásico, ¿vale? Esto si lo hace un dúo o una escuadra de un mismo clan, o sea, háganlo con los de su mismo clan, para que así hagan las placas súper rápido, y si lo hacen dos o tres escuadras de su clan, la verdad que va a ser mucho, mucho más, mucho, mucho, mucho más rápido, ¿vale? Son las 5 y 6 de la tarde, tengo 71 placas, entonces voy a hacerlo por 12 minuticos, y van a ver cómo en 12 minutos subo bastante mis placas, que es súper fácil. Bueno, bugcheros, pues ya nos encontramos aquí de nuevo, y ya pues, como ven por aquí, son las 5 y 26, peiniti la tarde, ¿vale? Recuerden que empezamos a hacer placas a las 5 y 6, y eso que terminé como a las 5 y 19, sino que estaba teniendo un problema y con el grabador de pantalla se demoró 5 minutos en querer grabar, entonces, bueno, pues vamos a entrar aquí al torneo del clan, ¿vale? Y como ven, pues, tenemos ya, yo tenía 71 placas, en lo personal tengo 151, y en el clan teníamos como 526, creo, y en este momento tenemos 703, y estas placas las hicimos solo Vanessa y yo, jugando en dubito, haciendo el bug o el truco, ¿vale? Entonces, la verdad que es que es muy fácil así. Ahora, si lo hace un escuadro, dos escuadros, o imagínense, tres o cuatro escuadras del mismo clan, hacen esas placas súper rapidísimo, e incluso pueden entrar al top regional de los clanes en su región. Ahora, pues ya Garena ha dicho, o sea, digamos que muchos influencers y youtubers que son parte de Garena, pues hablaron con Garena, preguntaron sobre este truco y sobre el otro que ahorita les voy a explicar, y, pues, dijeron que, digamos que aún no se ha tomado ninguna decisión para banear cuentas que hagan este truco, sino que simplemente, pues, los están poniendo en lista, en una lista negra, y el día que tomen una decisión, cuando se llegue como una regla, una ley o algo, porque esto dentro de los servicios no está. O sea, si vamos a la página de Garena dentro de los servicios no está, pues sí está lo del abuso, un bug, pero como les digo, esto no es un bug. Esto simplemente es algo, pues, que se hace en modo clásico, de los escuadres clásicos, no le estamos dañando la jugabilidad a nadie. Entonces, la verdad que para mí esto no consiste en un bug, y por eso no van a dar cuentas aún, porque se van a inventar una ley o algo así para poder joder a las personas que están haciendo esto, ¿vale? Otro que sí le veo yo un poquito, que es un poquito peor, ¿vale? Que es un poco más, digamos que va un poco más allá, es el de las personas que cogen y se crean un clan, y una sola persona le hace las 1800 placas a ese clan, y luego llama a un poco de amigos para que entren a ese clan, tomen la sala que dan al finalizar el torneo, y luego se van a otro clan, que hicieron lo mismo, y a otro clan, y a otro clan, y a otro clan, y al finalizar, pues, digamos, el día miércoles, estos jugadores terminan hasta con 20 o 25 salas, ¿vale? Ese truco, sí, la verdad que lo veo un poquito salido de onda, ¿vale? Es un poquito más allá de lo que, digamos, que es este truco, porque en este truco normal, pues, estamos trabajando solo para nuestro clan y por una sala, en cambio, en la otra forma, pues, las personas incluso llegan a tener, como les digo, 20 o 25 salas, entonces, pues, Garena, del book y del truco que habló, y que iba a poner en lista negra, era esas personas que hacen el truco de clan con sala, ¿vale? Que hacen muchísimos clanes, yo sé que ustedes de pronto van a escuchar esto, que hacen demasiados clanes, y luego, pues, se van metiendo al clan, se van metiendo al clan para obtener lo que serían esas salas, y pasan por muchos clanes el mismo día, entonces, la verdad que esto sí estaría un poquito entrando en términos y servicios del juego. Ahora, pues, lo que de pronto el clan mío estaba haciendo, bueno, lo que yo estoy pensando hacer en mi clan, para evitar de pronto de que nos baneen y demás, porque, por ejemplo, pues, mi cuenta, dolería mucho que me banearan simplemente por hacer algo que ni siquiera, o sea, es que ni siquiera estamos dañando el juego, pero entonces, para evitar problemas, lo que les vengo a decir y lo que le voy a decir a mi clan también, es que nos creemos unos 8 o unos 6 cuentas secundarias, ¿vale? Ya en mi clan ya tenemos 2, 3, creo que ya tenemos 4 cuentas secundarias, y con esas cuentas secundarias, en donde no tenemos absolutamente nada, pues, vamos a ir haciendo lo que serían las placas los días miércoles, una sola escuadra, se hace las 1.800 placas en media hora, si todos se ponen de acuerdo y entran al mismo tiempo y se ponen a hacer el truco, en media hora estarían haciendo 1.800 placas, incluso más, entonces, lo que les recomiendo para esos clanes es esto, ¿vale? Que se creen una escuadra con cuentas secundarias, ¿vale? Con cuentas, ni siquiera las tienen que enlazar, las pueden tenerte invitado, pero metidas en el clan, obviamente, y pues con esas cuentas pueden hacer el truquito y no estar pensando de que en algún momento, de pronto, Garena podría llegar a banearnos, y para mí eso es un ban injusto, pero bueno, pues, reglas son reglas, y ellos ya han dicho, pues, que van a ir metiendo estas cuentas en una lista negra, ¿vale? Pero, pues, lo que tengo entendido hablan es del truco de los clanes y las alas, ¿vale? Del que les digo que se van metiendo de clan en clan en clan en clan en clan. De este truquito, pues, creo que... Creo que este no es tan malo, creo que este no han hablado tanto, hablaron fue el otro, pero también podríamos estar en peligro los que hacemos solo el truquito de las alas. Y como vieron en el video, yo lo estaba haciendo con mi cuenta principal para que vean, pues, que igual, pues, es que como estoy tan seguro que no hay ningún bug, ningún truco, es que no deberían ni siquiera banearnos, pero como les digo, para estar más seguros, pues, creémonos cuentas secundarias, unas 4, unas 6, en nuestros clanes, y con esas hacer las placas los días miércoles, que es el día de torneo. Y bueno, pues, chido, espero que les haya gustado el videito, sobre todo la información ahí. Ya saben, dejen su like, siempre den, 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 den like, y también compartan demasiado el video con todos sus amigos, con todos los líderes de clanes que ustedes conozcan, con los que ustedes hacen versus. Compártanles este video para que se enteren de lo que podría llegar a pasar y de cómo de pronto, pues, evitarlo desde este momento, ¿vale? Y también, pues, ya sé que muchos ya hicimos el truco. Yo, por ejemplo, he hecho el truco todos los miércoles, entonces mi cuenta podría o no estar en la lista negra. La verdad, creo que no. O sea, es muy difícil. Incluso creo que la lista negra ni exista aún. Entonces, es mejor empezar a evitar esos problemas desde ahora, creando cuentas secundarias, y así puedes hacer las placas los días miércoles. Y ya sabes, también si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa esa campanita y también ahí están los links en la descripción para que me sigas en mis redes sociales, tanto en TikTok, Instagram, Buya, y también puedes entrar en el grupo de WhatsApp y seguir mi página en Facebook, ¿vale? Y bueno, ya sabes, sigue cambiándome de tu casa, déjame tu like y tu comentario para dejarte el corazoncito que ya no te dio. Nos vemos hasta la próxima y chao, chao. Gracias.